Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Tengo tiempo para todo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un simple precio Ganas diré todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero siempre poco suelto Yo dependo de no depender de nada Si supieses lo bonito que sabes es acertar Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises Es el momento perfecto para empezar a volar No quieras todo para disfrutar Tienes la vida y no hace falta más Si pasaste todo verás la vida pasar Cambia tu cara y tú cámbialas Yo no sé mañana, nada, nada Pero si sale el sol te digo con razón Cambí las alas, no sé qué pasará Solo vivo en lo y por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas diré todo pero no diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tampoco ya sé lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo el aire que respiro Recuerdos en el camino Y un amigo con el que pueda hablar Un metero sin su piedra Ganas para irme de fiesta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa bajo la luna La risa y el mar Quiero buscar la manera Cuando no haya ni manera Para poderla buscar Quiero decirte te quiero Como si un niño pequeño No lo hubiese hecho jamás Quiero mirar a mi espalda Con la cabeza muy alta Que no haya ningún miedo atrás Quiero decirme que puedo Pero que esta vez sí sea verdad Por eso dale Que me diga igual que el mundo ya se acabe La vida se improvisa Por eso tiré los planes Y la tristeza nace por aquello que se sabe Nos haremos los tontos Y tiraremos las llaves Correr no es avanzar así que pa' Si entramos en la vida es pa' decirnos es que sale Necesitamos poco pero con eso nos vale Felicidad y que el cielo se aclare Yo no sé mañana, na-na-na-na Pero si sale el sol Te digo con razón Cambio las alas No sé qué pasará Solo vivo el hoy Por eso vengo y voy Con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con...